El Milodón, un ser prehistórico de hace 15 millones de años Está a punto Jamás creo vio el océano, pero está aquí como símbolo, recibiendo a los turistas Él vivía en unas cuevas que ya visitamos Y como siempre, yo lo grabo de espalda Porque todo el mundo tiene su foto de frente ¡Gracias!